El 11 de septiembre murió el expresidente Alberto Fujimori que gobernó una década en el Perú del noventa al dos mil también intentó sin sin éxito postular al Senado de Japón porque él también vivió en Japón ya que era descendente de japoneses. Tengo en comunicación a la expresidente del Congreso del Perú, Luz Salgado, que era muy allegada al presidente Fujimori. Luz, mis condolencias en primer lugar. Muchas gracias, sí, con una tremenda pena para miles de peruanos que vimos que una vida brillante se ha pagado y a Dios gracias en libertad después de tanta injusticia porque fue el hombre que nos dio la libertad que nos libró de Sendero Luminoso y el movimiento terrorista MRTA. Disculpa, hoy es el aniversario de la captura de Abilmar Guzmán, un doce de septiembre. Así es, un día como hoy se capturó y el hombre fue capturado vivo como mucho de los cabecillas de Sendero porque sí se respetaban los derechos humanos y no como han hecho creer falsamente tergiversando la historia quienes han querido sacar provecho casualmente y desvirtuar, desmerecer ese trabajo que nos, a los peruanos nos dio la pacificación porque vencer al terrorismo es vencer la violencia y por lo tanto vencer inclusive la pobreza y dar la libertad a todos los peruanos y eso fue lo que obtuvimos con la decisión valiente de Alberto Y hoy es muy valorado esto porque lamentablemente las autoridades mediocres peruanas no pueden combatir la delincuencia y el señor Fujimori combatió al terrorismo, esto hoy en día se realza más la figura. Hablando un poco del humano, ¿cómo era Fujimori como persona? Tú que tuviste la suerte de compartir varios momentos con él. Sí, yo lo conozco desde que fue mi rector en la Universidad Nacional Agraria donde formamos el partido de gobierno desde el año mil novecientos ochenta y nueve. Tengo la satisfacción de haber trabajado a su lado durante todos estos años y conocer a un hombre recto, serio, poco comunicativo realmente, salvo cuando se encontraba con la gente del pueblo. Eso sí, era muy receptivo. Y decidido, como todo buen matemático, acostumbrado a sacar costos para poder hacer sus obras y por eso que es el único presidente que ha construido durante su mandato tres mil colegios. Tres mil colegios en los lugares más alejados del Perú. Él estaba pendiente de lo que es como buen estadista, lo que es educación y salud para las generaciones futuras. No solamente hizo presencia de Estado al poner orden, sino de aquí al establecer autoridad y dejar que nuestros ciudadanos pudieran tener acceso a la justicia, a la seguridad, cosa que hoy día extrañamos muchísimo. Hoy día extrañamos muchísimo esa labor decisiva que tuvo, esa labor valiente, asumiendo retos y asumiendo inclusive consecuencias en contra de su salud, que es lo que le ha llevado a determinar esta muerte, ¿no? La última pregunta, ahora el gran interrogante es, ¿de quién es la herencia? En este caso, la herencia política. ¿Quién va a capitalizar lo que fue Fujimori, lo que fue el Fujimorismo? Bueno, ya lo viene haciendo Keiko Fujimori porque ella es la encargada de organizar el partido político con más fuerza, con mayor, digamos, disciplina, que es Fuerza Perú, Fuerza Popular, y Fuerza Popular, y está en presencia a nivel nacional, con dirigentes y con un comité ejecutivo, está preparando juventud, sobre todo, para asumir los nuevos retos de gobierno, o sea que, a Dios gracias, el Fujimorismo ha tenido presencia en todos los parlamentos desde hace 30 años, en algunas veces con un número mayoritario, como el que me tocó a mí, bajo mi presidencia, con más de 72 congresistas electos de 120, y eso fue lo que causó tanto el resquimor en otros partidos políticos, de ver la tomadora mayoría que tenía el Fujimorismo, y la presencia que sigue teniendo hasta la fecha. ¿Tú que eres periodista, se podría decir como titular, murió Fujimori, pero no murió el Fujimorismo? Así es, esa es la palabra exacta que has encontrado, el Fujimorismo sigue, y bajo un liderazgo que nos acompañará siempre porque enseñó una nueva forma de gobernar. Muchas gracias Luis, ojalá que se vuelva el Fujimorismo, corrija los errores que comete cualquier gobierno, ojalá que si se vuelve sea para bien, y que se haga una autocrítica. Fujimori hizo cosas muy valiosas, la paz con Ecuador. Más fueron los aciertos que los honores. Mencer el terrorismo, pero a veces algunos malos colaboradores estuvieron involucrados en temas de corrupción, ojalá que se mejoren estos temas. Muchas gracias, que viva el Perú. Gracias también, gracias.